Teleunión Latina, uniendo los latinos a nivel global. Muchos de nosotros estamos preocupados por los cambios climáticos y el calentamiento global. Pero lo que realmente debería alarmarnos es el daño que el aire contaminado, el estrés de la vida moderna, la desmineralización de nuestros suelos y la contaminación de nuestras aguas está causando adentro de nuestros cuerpos, haciendo que nos llenemos de toxinas que nos debilitan y hacen que nuestro sistema inmunológico no funcione efectivamente. No podemos seguir viviendo de esta manera. La mayoría de nosotros estamos sufriendo una falta de oxigenación eficiente a nivel celular. Podemos vivir más de un mes sin comida, más de una semana sin agua, pero sin oxígeno solamente unos minutos. Nuestras células necesitan oxígeno para poder cumplir las funciones de proteger nuestro organismo. La ciencia ha creado soluciones para compensar esta falta de oxigenación a nivel celular, como las cámaras hiperbáricas, los tratamientos de ozono y los bares de oxígeno. Pero estas soluciones son muy costosas, dejando a la mayoría de nosotros vulnerables. Afortunadamente, tenemos una solución. Tenemos un camino fácil, sencillo, económico y fundamentalmente efectivo. Nuestro pequeño gigante, Eco O2. Simplemente, 8 gotas, 3 veces al día, en un vaso de agua de este magnífico producto llamado Eco O2, va a permitir que sus células reciban la oxigenación necesaria para poder combatir virus, bacterias, patógenos y fundamentalmente poder evitar la mutación. Visite nuestro sitio y comience a partir de hoy a desintoxicarse, a oxigenar sus células. Así puede disfrutar de una vida larga, saludable y fundamentalmente feliz. Desde Miami, Florida, la capital del sol, Logo Talent Inc. Presenta ¡El talento local! Un programa dedicado a la música, al arte, al entretenimiento y siempre en busca de nuevos talentos. Y ahora, con ustedes, su animador, Bernardo. Una preguntita, Alicia. ¿Por qué los suelos están desminarizados? Porque lo que está ocurriendo es que a lo largo de la historia no se cuidan las tierras. Se queman vendiéndose los frutos que se consiguen, las plantaciones. No se hacen trabajos que mantengan nuestra ecología en orden. La raza humana se olvida de que esta tierra en la que vivimos es nuestro hogar. Imagínate qué ocurre cuando tú tienes tu casa y la maltratas y no la limpias y tiras la basura por todos lados y no abres las ventanas para que entre la luz. O sea, pasan un montón de cosas y ese medio ambiente se deteriora. Eso es lo que los humanos hemos estado haciendo con nuestra tierra a lo largo de todos estos años. Y estamos en problemas. Esa es una realidad. Estamos en problemas. Basta con ver las noticias que los científicos permanentemente están tratando de avisarnos. Cuidemos la capa de ozono. No hagamos tanta deforestación. Tratemos de no usar tantos aerosoles. O sea, eso por el lado de la tierra. Y después tenemos la otra parte. Vivimos en un ritmo de vida donde hay mucho estrés. La gente está preocupada por la parte económica, por los problemas sociales, problemas políticos. Y todo eso crea un nivel de ansiedad muy grande. Esa ansiedad o ese estrés también produce químicos que son tóxicos dentro del cuerpo. Dentro del mismo cuerpo. Dentro del mismo cuerpo. Entonces todo eso se deposita en las células. Creando alrededor de esa membrana que yo explicaba antes como una película que no deja pasar las poquitas moléculas de oxígeno que logramos aspirar o inspirar del medio ambiente. Entonces todo eso realmente causa una serie de desórdenes dentro del organismo. Que la gente, yo ahora te puedo nombrar montones de casos. Problemas cardiovasculares. Empecemos con eso. Todo lo que es la arteriosclerosis. Problemas de colesterol. El cuerpo genera colesterol malo porque estamos ácidos dentro. Porque nuestro pH es muy ácido. Entonces el cuerpo trata de alguna manera de parchar los agujeritos que hace el ácido dentro de las arterias. Y eso es el colesterol malo. La alimentación, como decía, es un desastre. Entonces se producen muchas cosas. Y aunque comamos vegetales y aunque comamos cosas o tomemos productos que hay en este momento en el mercado natural, llenos de, digamos, de vitaminas y minerales, lo que ocurre es que nuestras células no están lo suficientemente abiertas o desintoxicadas como para absorber esos pocos nutrientes que logramos darle al cuerpo. Entonces, bueno, la máquina humana o el organismo humano es maravilloso. Está permanentemente jurándose a sí mismo y reproduciéndose y manteniéndose bien. Pero podríamos llevar vidas mucho mejores. Hay problemas, en este momento hay muchos problemas de las vías respiratorias. Hay mucha gente que tiene asmas alérgicos, producidos por diferentes cosas, pero especialmente es por la falta de oxígeno que ha ido deteriorando el aparato respiratorio. Tenemos problemas de piel, hay muchos problemas de piel en este momento. Problemas del azúcar. La diabetes es uno de los problemas más serios en este momento en el mundo. Problemas de obesidad. ¿Por qué? Porque la comida es hueca. En lugar de alimentarnos y favorecer el metabolismo, lo que hace es que se acumula en forma de grasa mala dentro del cuerpo. Y todo es innecesario. Entonces, lo que yo quería compartir contigo y con nuestra audiencia, por supuesto, es que en este momento estamos frente a una nueva revolución dentro de lo que es la salud. Un cambio que va a permitir a cualquier persona, sin importar en qué condición económica esté, que eso es muy importante decirlo, porque el otro día estábamos hablando, tú y yo, acerca de que por la falta de oxígeno que hay en el mundo, hay gente que recurre a las camas, a las cámaras de oxígeno. Hay gente que recurre a las inyecciones de ozono y demás como tratamientos para preservar la juventud y poder recuperarse de ciertas enfermedades. Son tratamientos muy caros. Carísimos, costosísimos. Entonces, una de mis mayores preocupaciones a lo largo de toda mi vida ha sido encontrar soluciones que permitan a la gente común, ¿no es cierto? A la gente que hace una comunidad, ¿verdad? A la gente que a mí me importa personalmente, la posibilidad de tener acceso a una solución. Yo siempre enseño cómo respirar, o sea, ejercicios de meditación, respiración, pero eso no es suficiente, porque el aire que respiramos no tiene todo el oxígeno que necesitamos para estar sanos. Mira, un cuerpo oxigenado no permite que virus, bacterias puedan vivir en él. Entonces, imagínate, todas las enfermedades virósicas... No le gusta el oxígeno a la... Ni a los virus, ni a las bacterias, ni a los hongos. No le gusta el oxígeno. Todos los problemas de hongos en las uñas, en los pies, gente que tiene problemas de herpes, gente que tiene... Hay muchísimos problemas de salud que con un cuerpo, con el cuerpo oxigenado, esos problemas naturalmente el organismo se libera de ellos. Se libera de ellos. Entonces, eso me llevó a pensar, ¿no? Ok, ¿cómo podemos desintoxicar el organismo y oxigenarlo para que pueda hacer el trabajo que tiene que hacer? Para que pueda percibir los alimentos correctamente y transformarlos en energía. Tú sabes que yo estoy convencida firmemente que el humano puede vivir mucho más de 100 años sanos, bien despiertos psicológicamente, porque la arteriosclerosis, por ejemplo, Alzheimer, la demencia senil, todas esas enfermedades que nos dan con el paso de los años, tienen su raíz en la intoxicación a nivel celular. Todas las enfermedades, todos los males que la humanidad sufre, se podrían corregir si el cuerpo estuviese oxigenado y pudiera hacer su labor.